desde la unidad de enlace global. Estamos de regreso con más información. ¿Qué le puedo decir? Por cierto, en el arranque a clases, cuando muchos papás están con la dificultad para comprar listas escolares, te encuentras con que el dólar está pegando duro a los bolsillos. Los comerciantes también ya manejaron una posición y Parla Rico nos tiene el detalle. Parla, buenas tardes. Gaby, de nueva cuenta, te saludo a ti, al teleauditorio, y te doy a conocer información y, por supuesto, la preocupación sobre el movimiento histórico de la cotización del dólar. Te comento sobre este nuevo récord en la venta de la moneda norteamericana, la cual amaneció este jueves 20 de agosto en los bancos en todo el país. El valor del billete verde rebasa los 17 pesos, por lo que los fronterizos se muestran más preocupados cada día, a pesar de que los centros cambiarios ofrecieron la divisa en menor costo. Esto de la compra y venta de dólares afecta directamente a los forenses por la cercanía con la ciudad del Paso, aunque hay que destacar que algunas personas se han visto favorecidas porque trabajan allá en la ciudad del Paso y bien viven aquí en Ciudad Juárez y pues esto les genera un mayor rendimiento en su economía. Ante esta situación, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, Alejandro Ramírez Ruiz, considera que habrá pérdidas tanto para los negocios como para las familias, ya que estos ajustes en la moneda pudieran derivar de una inflación y tener una inflación. Incluso algunos propietarios ya de negocios comentan que tienen que hacer ajustes en sus precios y con el dólar a 17 pesos, Gabriela, en bancos, insiste Ramírez Ruiz, que el Banco de México y Hacienda tiene que actuar de inmediato, ya que perjudica de gran manera a la ciudadanía, a los fronterizos, por lo que está pidiendo la intervención urgente, Gabriela, del gobierno federal. Otra de las situaciones que ha prevalecido es que la ciudadanía está evitando acudir a hacer sus compras que por lo regular realizaba durante el fin de semana porque ya cambiar un dólar obviamente eso lo está haciendo más difícil para poder llegar al paso y así mismo hacer sus compras que normalmente realizaba. Según los analistas señalan que hay cuatro puntos importantes por los que está haciendo este movimiento. Gabriela, las acciones chinas, esa es una de esas que desplomaron y que refleja la frágil confianza de los inversionistas y así mismo otra de las situaciones, el precio del petróleo que es alrededor de 40 dólares por barril lo cual refleja un precio más bajo desde la crisis financiera global del año 2009. Así mismo la Reserva Federal que va a conocer que la primera alza de tasas en nueve años, Gabriela, se dará más temprano que tarde, es decir, esto todavía no provoca que se vea favorecida para la economía de México. Gabriela. Gracias por tu reporte, Perla. Buenas tardes. Buenas tardes. En otra situación, diputados...